Muy buenas a todos, gente de títubes, andreficientes en un nuevo video que está en gameplay comentado en Minecraft Server Y bueno chicos, ya sé lo que queréis preguntarme antes que nada ¿Por qué coño no he subido lo de bugs y gráficos que lo prometí el otro día? Vale, ando... sigo con las reparaciones a los archivos, dado que hay algunos que están dañados y tal No, ya tengo el vídeo completo, pero no, preferiría subir ahora mismo el Mobarena y tal Ya que bueno, me ha dado ahora mismo por jugar bastantes de estos, para mis habilidades del server Y bueno, lo primero que tenía que deciros chicos, es que está probando una nueva cosa Que es como una especie de modo entrenamiento Yo lo que voy a hacer es aumentarme la sensibilidad del... del este, del Minecraft, del ratón Lo voy a aumentar exactamente un 5-10% a cada día o cada día, bueno, cada 3 días, 4 Hasta el final, poder, bueno, dominar la sensibilidad hasta el 180% o 150 ¿Y de qué cojones me sirve eso? Vale, ya os preguntaréis que qué idea más burra que tengo y tal Vale, pues lo que tengo es... no... a ver, no tiene el fin este de que... que sea una gilipollez de estas por ver A ver si lo puedo hacer o no, no, esto es muy diferente, esto es lo que se aplica más bien a la hora de combate A la hora de survival, a la hora de todo Para poder girar la cámara mucho más rápidamente, encajar los golpes más fácilmente Y bueno, por supuesto, controlar el ratón sin ningún problema Ahora mismo la sensibilidad lo tengo en el juego programado a 138% o algo así No es tan molesto Dado que, bueno, está aumentando poco a poco cada día Pero bueno, eh... voy a dejar estas gilipolleces ya Eh... si supuestamente os preguntaréis también ¿Para qué quería informaros de eso? Vamos Pues vale, es porque el siguiente gameplay pro va a ser de esto Exactamente, de un gameplay de Minecraft Eh... grabado con las manos y tal Pero... hecho con hiper velocidad Que sería la velocidad, pero el máximo Y bueno, creo que no lo voy a curar a este tío No, no, no lo voy a curar hasta dentro un poco Que si no... vamos, me quedo sin pociones a la mínima Y a ver, eh... lo primero, chicos, es que tenía que deciros Que hay un bug impresionante en la arena esta Que bueno, hemos pasado por aquí y nada, al final nada de nada O sea, no... al final es que la gente está... no hace ni puto caso Se va todo el plan a la mierda y encima me han quemado Joder, a ver, a ver, a ver, que ya empiezo mal y acabo peor Pero bueno, en fin, que chicos, que he estado tan bien Una cosa que tenía que deciros, que es que he estado probando tan bien Lo que sería la... la 1.5 Y bueno, os tengo que decir que me ha parecido un poco mierda No mierda las actualizaciones, eso me da igual prácticamente Pero mierda en el sentido de la optimización Que como ya sabéis, yo soy muy... Miro las actualizaciones más por la optimización que tienen Que por su contenido Que eso, en la parte... para... Hay gente que eso es que prácticamente le mata Que desoptimicen el juego así como lo están haciendo Pues bueno, esta actualización es mucho peor Lo laggean bastante más Lo joden también bastante más Y bueno, esto significa que los que tengáis mala gráfica Vais a pasarlo mal por esta actualización Y espero que no para la siguiente Porque bueno, esto tira cada vez peor Pero bueno Que el caso también, lo que tenía que deciros chicos Es que me he tenido que reinstalar el Java Me he instalado una versión inferior Que es el Java 6 Para evitarme algunos problemas Pero graves, graves O sea, vamos Desde que hice la gilipolleta esta Con los bugs gráficos del Minecraft En este server Me va Pero... pero que te cagas de mal Minecraft O sea, me hace unas cosas rarísimas Se me cuelga cada 3x4 Y entonces, claro Eso me ha partido una burrada Me he tenido que desistrar el Java por completo Y a ver, este tío No le está pegando a nadie LOL Bueno, pues nada Claro, lógicamente los arqueros sí Que son un peligro en la puta arena Los arqueros y los blazes Joder, los blazes es que tiene más... Bueno Venga, si estaba cubierto, tío O sea, que encima... Encima me da, ¿no? Encima me da Eh... bueno Pues como os iba diciendo chicos Si tenéis la mala suerte De que os spawneen los blazes La hemos cagado Porque es que tenemos que ir a la bestia Y bueno, también está la araña Araña de los cojones esta Pero bueno Eh... pues nada Eh... Lo primero También que... Tengo que mencionar Respecto al tema Está el servidor Que es la mob arena y tal Y que he dicho mucho de las habilidades Pero que tampoco No he hecho hincapié En mis vídeos, vamos Es algo que la gente no ha visto En este servidor Y que desde luego Merece muchísimo la pena Pero bueno Espérate un momento Que antes termine de matar a estos Porque si no Me muero, eh Me muero, tío Joder Bueno, bueno, bueno Me cago en la puta Me cago en la puta Ya, ya Joder Puta araña de los cojones En serio Es que cuando utilizas la técnica Esta de disparar, retener Y todo lo demás Te jode la vida entera Bueno A ver, a ver ¿Quiere alguien ocuparse la puta araña? En serio, tío Joder Que soy un mago, tío Que mi habilidad es curar No puedo repartir hostias Ni puedo alejar a la gente No es mi punto fuerte Ni de lejos Bueno Si que les puedo espantar con la vida Pero En serio Las arañas me están empezando A tocar muchísimo los huevos En la mob arena Pero, en fin Que yendo a lo que tenía que ir Básicamente a las habilidades Si puedo terminar la frase En este server Como ya sabéis Hay unas habilidades Que se desarrollan A lo largo del tiempo Como ya sabéis La de desarmado La de espada La de arcos Y si Desarmado también es una habilidad Consiste en En atacar con los puños Y bueno Es un comentario que recibí Que me hizo No me hizo ni puta gracia Que alguien Comentara en mi vídeo Diciendo que no se que Que soy un puto hacker de mierda Porque en la anterior Maté a un A un cerdo Con un solo puñetazo Vale Para esa persona Y también para el resto Que pregunten Es la habilidad de desarmado Que está en medio del server Y que desde luego Esto no implica Ni ningún hack Ni nada por el estilo Que hay gente Que es muy Muy cabezota Y no sabe primero Ver las cosas O informarse Antes de responder Pero bueno No quiero ahora mismo Despertar Nada de odio Ni nada de nada Así que nada Dejamos el tema por ahí Y a Westones Bueno Como ya sabéis A Westones también Le están jodiendo Me alegro que no sea El único Vamos Joder Y la puta arañita Y la puta arañita Venga ya Iros fuera Bueno 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 Me voy a cagar en todo Es que Lo peor es que Las pociones de vida No les espantan Pero Joder Yo también necesito vida Necesito beberlas ya Uff Esto no sé Cómo me lo voy a montar Pero Madre mía Madre mía Pero venga Tío Se ha vizepado mucho Joder Es que Me cago en la puta A ver Madre mía Madre mía Es que Encima me he quedado Sin pociones Tío Me he quedado Sin pociones De esta de vida Vale Toma por culo De daño Es que A los zombies No les hace daño La poción de daño No tiene ningún puto sentido No 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 Me mata Este tío me mata Me mata Me cago en la puta Me mata Coño Las pociones A la mierda Me han matado 8 lingotes de oro Y 10 de hierro Para aquí Bueno No está nada mal Joder Así voy complementando Un poco más lo que tengo Pero bueno En fin Pues ya Aquí tengo un arsenal Si ya lo venderé En cuanto tenga la oportunidad Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo